Quiso evitar una situación que resultaría extrema, que dos ladrones jóvenes y armados ingresaran a su casa del barrio norte de La Plata en medio de la noche. Pero en la resistencia terminó con un culatazo en la cabeza. Esta vez el episodio típico de una modalidad extendida le ocurrió al diputado nacional Miguel Vaz Cambiemos cuando estaba por abrir el portón del garaje. El diputado nacional Miguel Vaz Cambiemos, en el recinto. Archivo Clarín, según informaron fuentes policiales y judiciales, el intento de robo se registró el último martes, entre las 21,30 y las 22, en la propiedad de 34, entre 8 y 9, donde el legislador vive con su esposa. En el mismo terreno, pero en el fondo tiene un departamento el hijo, su pareja y un nieto del dirigente radical. Mira también video, violento ataque de un motochorro a una jubilada de 81 años de acuerdo con el parte policial, Vaz, recibió un golpe en la cabeza, detrás de la oreja, cuando se peleó con los delincuentes que querían entrar a su casa. Es más, el diputado esta mañana cumplía tareas, normalmente, aclararon desde su entorno, tenía previsto una reunión con funcionarios del área económica en la ciudad de Buenos Aires. La cuadra de Casas Bajas, donde viven familias de clase media, en el barrio norte de La Plata. La mujer de Vaz denunció que, la zona está peligrosa. Mauricio Nievas, el intento de entradera, ocurrió cuando Vaz estacionó su coche y aparecieron dos jóvenes, de unos 20 años. El diputado se resistió a golpes y manotazos a que entraran en su casa, si bien recibió un culatazo en la cabeza, logró que los delincuentes huyeran. La esposa del diputado dijo a un grupo de periodistas que, la zona está peligrosa, en referencia al barrio norte platense. Y agregó, hemos realizado reuniones con jefes policiales, pero no logramos que mejore. A las 10 de la noche no pasa nadie por las calles y, además, hay varias construcciones tomadas por intrusos. Mirá también condenaron a prisión perpetua a los hermanos que asesinaron a Matías Terrón. El barrio norte de La Plata es un sector de Casas Bajas, alejado del microcentro, habitado por familias de clase media. A pocas cuadras de la casa de base está la sede central del servicio penitenciario bonaerense y a unos metros, una de las avenidas que lleva hasta la autopista La Plata-Buenos Aires.